Con el patrocinio de Titan Intercontinental, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Usted puede enviar y recibir dinero de manera segura, ágil y oportuna. Hola, ¿qué tal? Esto es La Lupa. Para verte mejor, le damos la más cordial bienvenida a nuestro programa. Nos hemos venido al corregimiento de Montebello de la ciudad de Cali para conocer cómo viven las personas aquí en este lugar. Vamos a estar recorriendo las calles, hablando con la gente para que nos cuenten todos los detalles de lo que ocurre aquí en el corregimiento de Montebello. Eso será más adelante. Por ahora los invito para que veamos la primer nota que hemos preparado para ustedes en el día de hoy. La Lupa Bueno, esto hoy es un viaje de nostalgia. Mi primera cámara, pero vuelto a encontrar en Cali, que mis padres a los 11 años me regalaron una cámara y también un equipo para revelar fotografías, haciendo imágenes por contacto y todas estas cosas. Entonces yo veo esto y pues yo no voy a decir que me da ganas de llorar porque estoy con alguien que, profesor de fotografía, el maestro Alex o Alexander Gómez. Bienvenido al programa. Gracias. Y usted, como fotógrafo de esta generación, porque yo ya soy dinosaurio, entonces, usted hace todo digital, me imagino. Sí, claro. Sí. Hoy en día trabajamos todo directamente digital, pero obviamente con todo el fundamento inicial de la fotografía, que es un fundamento desde la física de la luz, desde todo el proceso mecánico de la cámara, digamos que se interioriza en eso, pero hace parte como esa base o ese fundamento, pero digamos que lo digital ha venido ahorita a agilizar los procesos, de una u otra manera amenudizar la contaminación que por lo tanto se producía con el revelador. También, claro, que sí, con los químicos y sobre todo con los químicos de colores, pues eso era cosa seria. Además de que luchábamos para conseguir esos químicos, para revelar el hectágromo y todas esas cosas. Y bueno, pero usted empezó con la fotografía análoga o... Sí, claro. Arrancamos con fotografía de rollo. Digamos que inicialmente cuando entro a la escuela, porque también soy estudiante aquí de Mario Ponce de León, cuando arrancamos a la escuela, entré con una minolta, una cámara de rollo, y todo mi proceso de aprendizaje fue con esa cámara. Sí, pero sin embargo, los principios básicos siguen siendo los mismos, ¿no es cierto? Funciona la misma lógica de la fotografía, digamos que ya ahorita cambia la forma en que se captura, ya por medio del sensor, pero es la misma lógica y el mismo fundamento. Sí. Como ya no hay que gastar plata en película, en rollo, el problema es que la gente se ha vuelto casi que... La forma que toman fotografías es casi pornográfica, ¿no es cierto? Porque resulta que como no les cuesta comprar el rollo, no les cuesta revelar el rollo, entonces toman fotografías sin pensar, sin fijarse realmente, sin pensando que todo inclusive se puede hasta arreglar en la postproducción, lo cual no es cierto. Exacto, digamos que ya cuando no decían dar el camino a la fotografía profesionalmente, sí hay que tener en cuenta unos criterios técnicos muy importantes a la hora de componer una imagen, a la hora de organizar una escena. Gracias a que la fotografía digital se ha vuelto tan democrática en el sentido de que toda la gente tiene acceso, pues claro, se vuelve el boom y siento que de una u otra manera ayuda a que la gente se exprese. Así técnicamente no tengan de pronto unos conocimientos, logran por lo menos hablar con sus fotografías, contar de sus situaciones, ahora con el tema del Facebook, con todas las posibilidades de verse en vistos en la pantalla, de verse en reflejados, no hay una necesidad de mostrarse también por parte de la gente. Entonces siento que también viene como avanzando en la fotografía a paso agigantados en términos de que ya las comunidades son las que nos muestran cómo son. Hagamos la diferencia entre avanzando y progresando, ¿no es cierto? Porque una cosa es avanzar, otra cosa es progresar. Hoy me doy cuenta ahora que estuve en Bogotá en la fotografía, fotográfica, la cosa pues del museo de fotografía de Bogotá o el fotomuseo, todas estas cosas. Y la cantidad de fotógrafos, estuve en una academia también en Bogotá y se queda uno aterrado de eso. Pero desde luego enseñarle a las personas es un poco como todo el mundo comete poesía, no es cierto, pero son muy pocos los poetas. Los poetas, sí, así pasan. Entonces la misma cosa son muchos los fotógrafos, pero eso no quiere decir que el hecho de que muchos, que haya muchos fotógrafos quiere decir que sean buenos. Claro, sí hay muchos disparadores de cámara, le decimos a los fotógrafos. Logra expresar su propia realidad, ¿no es cierto? Y entonces esa es una cosa muy importante. Usted tiene una profesión noble que es enseñarle a las personas a ver y lo felicito. Muchas gracias. Y bueno, pues claro, en medio de esta entrevista yo creo que vamos a poder mostrarle a los televidentes algunas de sus obras también. En todo caso, muchas gracias. Muchas gracias, Alex. Y pues bueno, espero ver muchas exposiciones suyas en el futuro. Bueno, así será. Hasta la próxima. La Lupa Y ahí estamos en el corregimiento de Montebello colocando nuestra lupa. Estoy en este momento con don Omar. Usted es muy conocido, don Omar, aquí en el corregimiento de Montebello. Y yo sé que usted es la persona indicada para que nos cuenten cómo nace el corregimiento de Montebello. El corregimiento de Montebello nace en el año 1956, cuando ya vino como a dársele un poco de población a nuestro corregimiento, cuando el agua venía por mangueras. Hoy en día tenemos un bello y hermoso acueducto y tenemos en nuestro corregimiento ya agua potable, tenemos canal comunitario, tenemos colegio de bachillerato, tenemos escuelas públicas, tenemos un gran puesto de salud, tenemos una junta comunal, tenemos una gran biblioteca también y tenemos en realidad de verdad mucho comercio en nuestro corregimiento que ha ido desarrollando poco a poco y que hoy en día tenemos 15 mil y pico de habitantes y cuando yo llegué a este corregimiento apenas habíamos como 800 y pico de personas. Muy bien don Omar, entonces usted nos va a acompañar para hacer un pequeño recorrido por el corregimiento de Montebello, ¿cierto? Con mucho gusto, yo los acompaño a hacer este gran recorrido porque sobremanera me siento muy contento, muy feliz de tenerlos a ustedes acá y que conozcan parte de nuestro corregimiento Montebello y que se lleven una buena impresión, un buen concepto de nuestro corregimiento. Bueno, así va a ser entonces después de comerciar. Mañana en el Ágora, su programa de opinión a las 8 de la noche por Telepacífico, esto será lo que veremos. Pues vamos bien, afortunadamente los planes que se implementaron con la Policía Nacional, con los organismos de socorro locales, bomberos, Cruz Roja, defensa civil, la vigilancia privada, todo ha funcionado y también gracias a la colaboración de toda la ciudadanía de Cali y a todos los turistas que nos han estado visitando durante la realización de los Juegos. En la seguridad estamos hablando también, no solamente de la seguridad de las personas, sino también la seguridad de los escenarios, de los hoteles. Básicamente estamos prestando un servicio de acompañamiento desde los aeropuertos a los que llegaron los deportistas, los hoteles, los seccionarios, las vías de desplazamiento, los vehículos y también contingencias que puedan resultar por catástrofes naturales o por temas de algún imprevisto en los temas que tengan que involucrar los organismos de socorro y prevención de desastres. Visite Nachira, uno de los 20 proyectos escogidos por Colciencias en el 2011. Conozca el baño seco y compostero, la cocina solar, la fuente de la Pachamama, piérdase en el laberinto, vea cómo funciona una biciducha, aprenda cómo se hace la lombricultura, el papel hecho a mano y los juguetes de desecho reciclados. Conozca los 11 proyectos productivos que constituyen la columna vertebral de esta ecualdea de mujeres. Saboree los mejores platos vallecaucanos, ensaye cómo se vive en la ecualdea, haga sus reservaciones con anterioridad, atendemos grupos y colegios, corregimiento del bolo alizala a pocos metros del parador Alaska. Informes al 883-7855. ¿Tu pareja no te deja dormir de tanto roncar? Ronquistop es la solución. Rápido, efectivo, no quirúrgico, único en Colombia. Llama ya al 379-7104 o al 558-6399. Doctora Lucía Garcés, especialista en trastornos del sueño. Con Global TV tienes más para ver. Disfruta de la más variada y completa programación con más de 80 canales. Cine, documentales, deportes, infantiles, novelas y muchos géneros más. Internet banda ancha con la mejor velocidad. Planes a tu medida y al menor precio. No pagues más y disfruta del mejor servicio. Suscríbete ya. Dirígete a la oficina más cercana y pregunta por nuestros planes y promociones. Global TV, tu operador de cable. La lupa. Continuamos en la lupa para verte mejor hoy colocándole nuestra lupa al corregimiento de Montebello de la ciudad de Cali. Don Omar, pues muchas gracias por este recorrido. Muchas gracias por mostrarnos las cosas positivas de Montebello. Pero también yo estoy viendo que la carretera llega hasta un punto y que de aquí para arriba todo es despavimentado. ¿Qué es lo que ha pasado? Esto está totalmente en estas condiciones, correcto, porque ahorita salió un presupuesto, supuestamente, para hacer un alcantarillado de aquí hasta Huacas. Y después se le echa la pavimentación. Ese es este proyecto que tenemos ahora para fines de julio o principios de agosto. Pero particularmente la vía, ya están los recursos, ya está todo, pero ¿por qué no se ha? ¿Ha hecho? No se ha hecho porque cuando uno llega a la alcaldía, cuando uno llega a planeación, no deja ver a alguien, no, pero que falta esto, que falta lo otro. Pero nosotros, como líderes comunitarios, nos damos cuenta de que ya estos recursos están y está todo listo para arrancar. O sea que falta un poco de la voluntad política para que se lleve a cabo. Es correcto, falta alguien de la voluntad política que nos trate de ayudar en esa parte, en planeación, para que nos impulsen a sacar esto adelante lo más pronto posible. Seguimos en el recorrido, don Omar, ¿bueno? Bueno, con mucho gusto. Entonces, ustedes sí, los dejo con una nota más de nuestro programa y nosotros seguimos en este recorrido. Listo. Ok. Hoy Buscando Huellas, conocerá el trabajo de Overhill, uno de los pocos pegadores de carteles que quedan en Cali. Profesión de por demás que data de más de 50 años, que siempre ha utilizado los muros de nuestra ciudad abandonados para promocionar diferentes eventos. Conozcamos hoy, pues, la bella labor de un pegador de carteles en Buscando Huellas. Para este hombre, la gran cantidad de lotes que hay abandonados en Cali son una bendición. Overhill pega desde hace más de 20 años con gran agilidad la publicidad que vemos en los muros de lotes abandonados y olvidados y que Overhill llena de colorido con sus mensajes publicitarios. Yo estoy de los 12 años. Con mi papá, mi papá, mi papá trabaja en esto. Mi papá trabaja en esto y te es... Me enseñó. Y gracias a Dios, pues, mi papá los cuida todos con esto. Los cuida todos, a todos los bajó adelante. Pegas carteles en todo Cali. Todo Cali. No son los que ya terminan el recorrido. Voy a pegar para ahí 700. Eso más que todo lo hacen las discotecas. Las discotecas y las presentaciones que llegan los cantantes. Una sencilla mezcla de yuca con agua es la responsable del encuentro pegajoso entre pared y papel. Según Overhill, la policía le dice que lo que hace es un delito porque afea la ciudad. ¿Más? En fin. Menos lugares porque quieren ver a Cali limpia. Ahora la ley dice que es contaminación visual. Y esto toda la vida se ha asistido a la pegada de los afiches. Ahora es que el gobierno está jugando con contaminación visual. Pero si esto es contaminación visual, ¿por qué cobran el impuesto? Vaya edad que no paga el impuesto y hará que hiciera la... Ah, ¿por eso cobran? Por eso cobran, claro. A pesar de la tecnología, esta antigua tradición se niega a morir. Son muchos los eventos que nos cuentan estos coloridos carteles. Todo es lo mismo porque la discoteca es lo mismo que no pasa changoja, jala, jala, citrón. Todas esas discotecas de Juanchito. Sinceramente es que como... A mí que esta vez no me gustan las pretensiones. No me gusta porque eso es mucho alboroto a la gente allá cuando se emborrachan, eso hacen un despelote y eso, ¿no? En esta bicicleta Ode recorre la ciudad de sur a norte y de norte a sur, buscando muros silenciosos para colocarles voz. ¿Es que la gente va a lograr el trabajo? No creo porque hay gente muy desocupada que arranca esto. Debo reconocer que soy de los que me quedo viendo estos carteles. Gracias a ellos me he dado cuenta de muchos conciertos, sitios de rumba y hasta de personas y animales desaparecidas. Yo me he ganado aquí el mínimo pelado. Con la gran cantidad de publicidad a la que somos sometidos desde grandes agencias y medios de comunicación y grandes gurules de la publicidad, pues ¿por qué no destacar el oficio de un pegador de carteles que en su vida fue a uno de tantos eventos que con su brocha pegó? Y seguimos en este recorrido por el corregimiento de Montebello. Don Omar, aquí en Montebello yo sé que hay muy buenas personas, pero que de alguna manera tienen una problemática con el tema de la seguridad. Es correcto, lo que pasa es que ahora en el centro hay unos sectores de donde van a ser el búnker de la fiscalía. Eso se llama San Pascual, se llama el barrio Sucre y eso de allí lo ha comprado el gobierno y han sacado toda esa gente de allí, que es lo que llamamos la olla. Entonces, ¿qué pasa? Esa gente se nos ha regado en la ciudad y la mayor parte de gente nos ha venido al corregimiento a causar daños. Y esto acá se nos ha llenado de una cantidad de expendedores de vicio y a esto se le ha puesto la queda a la seguridad metropolitana, a la Secretaría de Gobierno y aquí no tenemos ningún tipo de seguridad, muy buen apoyo. Y nosotros quisiéramos como ciudadanos y como gente que vivimos en nuestro corregimiento recuperar esta seguridad en nuestro corregimiento. Bueno, entonces el llamado a atención es para la administración municipal, el corregimiento de Montebello pide más atención en el tema de seguridad. Nosotros hacemos una pausa para comerciales y ya regresamos con muchas más notas de interés aquí en nuestro programa La Lupa para verte mejor. La Lupa Peluquería Carlos Enrique Profesionales y especialistas en maquillaje, blower, corte, alisado con queratina, entre otros. Encuéntrenos en la carrera 34, número 341, Barrio San Fernando, frente al Parque del Perro. Separe su cita al 556-1290-556-1310, Peluquería Carlos Enrique. La Asociación de Mujeres Cabeza de Familia ofrece a todas las mujeres y sus familias asesorías psicológicas, asesorías jurídicas, consulta odontológica, capacitaciones en el SENA, brigadas de belleza. ¡Afíliate! Informes, carrera cuarta, número 584, teléfono 881-7303 o 881-1484. Con Global TV tienes más para ver. Disfruta de la más variada y completa programación con más de 80 canales. Cine, documentales, deportes, infantiles, novelas y muchos géneros más. Internet banda ancha con la mejor velocidad. Planes a tu medida y al menor precio. No pagues más y disfruta del mejor servicio. Suscríbete ya. Dirígete a la oficina más cercana y pregunta por nuestros planes y promociones. Global TV, tu operador de cable. La lupa. Continuamos colocándole nuestra lupa al corregimiento de Montebello de la ciudad de Cali. Don Omar, en este recorrido llegamos al puesto de salud que hace parte de la red de heladeras. Entonces, estas personas son las que atienden a todo el corregimiento de Montebello. Contémosle a los televidentes lo importante que es la salud para la comunidad. Nuestro puesto hoy en día tiene electrocardiograma, tiene terapia física, tiene terapia respiratoria. Tenemos dos sillas hoy en día de odontología. Tenemos psicóloga, tenemos trabajadora social, tenemos seis médicos. Don Omar, cuénteme, ¿cómo es el servicio de la red de salud de heladera aquí en el corregimiento de Montebello? ¿Cómo es el servicio de salud que están recibiendo las personas que viven aquí en este sector? A ver, el servicio que prestamos nosotros aquí en la red de salud heladera es excelente. O sea que el servicio de salud es muy bueno, la atención que reciben todas las personas aquí en el corregimiento de Montebello. Don Omar, pues muchísimas gracias, se nos está agotando el tiempo, pero vamos a dejar a los televidentes con la última nota de medio ambiente que hemos preparado para ustedes en el día de hoy. Estamos en las piscinas Panamericanas. Me acompaña Anadorly Jaramillo. Ella es la coordinadora ambiental de los Juegos Mundiales. A nuestras espaldas está el lugar para el hockey en línea. Es una construcción que está a punto de terminarse. Y estamos en este bello espacio de la piscina de calentamiento, que es la que normalmente se utiliza en los eventos internacionales y nacionales. Anadorly está con una responsabilidad muy importante, además muy linda. Y es el tema ambiental en unos Juegos del Mundo. El lema de Juego Limpio al Planeta, explicámosle un poquito a Anadorly, gracias por tu tiempo, por qué se nos ocurrió meterle ese nuevo valor agregado a unos Juegos como estos. Es un tema fascinante y es el juego limpio, quiere decir ser responsable con el medio ambiente, amar y proteger la naturaleza e inculcar esto en las juventudes para tener un ambiente sano, para poder hacer deporte y que mejor que un ambiente sano para los deportistas. ¿Cómo ha encontrado Anadorly la respuesta? Primero de la empresa privada, que son los co-equiperos del Estado cuando se hacen estos esfuerzos, para sumar, para sumar en un propósito que es de todos y luego le contamos a los televidentes cómo ha sido la respuesta de la comunidad. En el caso de la empresa privada, ¿cómo nos ha ido? La empresa privada ha apoyado muchísimo. Nosotros hemos estado aliados con Pinto de Orgullo Mi Ciudad y aquí los empresarios han estado en colaboración constante con las entidades que han gestionado la campaña y en la cual nosotros como Juegos Mundiales hemos participado. Además, los empresarios están muy interesados porque Cali esté bien para recibir a todos los turistas y porque protejamos el medio ambiente y lo cuidemos. ¿Cómo se puede hacer la comunidad? La comunidad como tal, a pesar de que estamos en una ciudad tradicionalmente deportiva, que ha participado en muchos eventos de todos los niveles, ¿cómo ha sentido estos Juegos? Donde hay unas modalidades que no conocíamos o que no conocemos todavía porque no han sido comunes en nuestro espacio. Desde el tema ambiental. Sí. Entonces, pues como tú dices, es un tema nuevo, es un tema que estamos atrayendo a la comunidad a que vengan a estos, a conocer nuevos deportes y en el tema ambiental específicamente ha tenido, si bien el tema ambiental y el deporte es algo novedoso y tenerlo nosotros en los Juegos Mundiales es un aporte muy importante porque el deporte, la cultura y el ambiente son los tres pilares del olimpismo, ha tenido una gran receptividad y sobre todo lo veo con el voluntariado tan comprometido y que han seleccionado como una de sus áreas de trabajo el tema ambiental. Uno de los temas a veces contradictorios es que cuando se hacen las evaluaciones de estos eventos siempre se dice, ese evento mundial, ese campeonato del mundo, esas olimpiadas, esos Juegos impactaron el planeta. ¿Por qué nosotros lo vamos a hacer mucho más generoso con el planeta? ¿Cuál ha sido la clave, el éxito allí en ese tema ambiental? Bueno, si miramos hacia atrás, Juegos Olímpicos, Juegos de Verano, Juegos Mundiales, claro, tienen un gran despliegue de personas, vuelos internacionales, mucho transporte, consumo de agua, energía, pero cada vez en el mundo se van a dar los primeros pasos hacia el mejoramiento ambiental. Entonces, nosotros acá vamos conscientes de eso, nos vamos a medir, vamos a saber cómo estamos nosotros midiendo nuestra huella ambiental, pero al mismo tiempo vamos a contribuir con una siembra para contribuir a compensar esa huella y específicamente, y yo creo que lo más importante para el civismo es todo el tema de ciudad, de enlucimiento, del plan de gestión integral de residuos, que quiere decir, el evento como tal tendrá toda una gestión con respecto a los residuos sólidos. Nuestros escenarios deportivos van a tener los pendones que van a orientar a todos los que vayan, a los asistentes visitantes hacia la gestión integral de residuos, pero al mismo tiempo las campañas de cultura ciudadana, que está haciendo Cámara de Comercio de otras entidades, van a educar a las personas con respecto a todo ese tema de ambiente y cultura ambiental, y dentro de los escenarios deportivos también vamos a tener los recipientes para separar, para reciclar y vamos a entregar el reciclaje y quienes van a trabajar con nosotros son los recicladores organizados que van a poder también aprovecharse de este material reciclado. Pues el éxito de este evento depende de todos, aquí nadie es un espectador, aquí todos somos protagonistas, de manera que no está sola en esta tarea tan complicada, pero tan apasionante que es el tema ambiental, y con toda seguridad que los calaños le van a responder, la van a acompañar, y vamos a dejar un ejemplo y una huella muy grande desde la misma realización de eventos de esta naturaleza. De manera que Dolby, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted por acompañarnos, Gonzalo, en este tema tan fascinante. Muchas gracias. Y así hemos llegado al final de nuestra lupa de hoy, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Don Omar, muchísimas gracias por este recorrido que le ha hecho a la lupa hoy aquí en el corregimiento de Montebello, y finalmente un saludo para todas las personas que lo ven. A ver, más que todo quiero darle mis sinceros y gratos agradecimientos a ustedes que tuvieron ese calor tan humano, y de venir a la vez a conocer nuestro corregimiento, y a conocer parte de la gente que tenemos con un alto nivel cultural, y que en realidad de verdad a todo mundo lo recibimos acá, como es debido. Claro que sí, Don Omar, muchísimas gracias. Ustedes ya saben que nos pueden seguir escribiendo a nuestra página web www.lalupatv.co, llámenos al teléfono 883-7855, o también nos encuentra en nuestras redes sociales de Twitter y Facebook como... www.lalupatv.com Con el patrocinio de... TITAN Intercontinental, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Usted puede enviar y recibir dinero de manera segura, ágil y oportuna. www.lalupatv.com www.lalupatv.com